Mira, lo he de recuperarlo, pero es muy extraño lo que está pasando. Sería... Pues podría ser por la calor, incluso. Electrificantemente... ¡Gracil! ¿La has echado tú al... ¿Al Marius o qué habías hecho? ¡Gracias! 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 A mi Suzune, ¿en serio? Yo lo he cogido para pegarlo de arriba, tío. ¡Oh, vale! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Para el suelo tío! ¡Que da! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuántas vueltas da, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esta no. Está herida por mí, con alevosía. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Pues da un rayo a la tele por el lateral! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Es laItalia! ¡Despierta! ¡Hemos acabado! A ver si ahora no me hace la punta. ¡Vuala! ¿Esas gemas de que son? De Michune 2. Pues ya ves. Michuchune.